El tercer caso nos llega de el condominio Urabe de San Antonio de los Altos. Este condominio tiene la siguiente pregunta. Quieren saber si es legal que los copropietarios que no hayan cancelado una cuota extraordinaria o que no se encuentren solventes en una cuota, pues tengan la obligación de asumir la diferencia de cualquier aumento que pueda existir. El caso nos viene porque nos explican que en el año 2021 solicitaron una cuota extraordinaria para hacer algunas reparaciones que tenían que ser canceladas antes de una fecha. Había una fecha límite para hacer esta reparación porque, por supuesto, de no hacerla en esa oportunidad, pues las reparaciones tendrían un aumento que ya había sido notificado previamente. Por supuesto, hay un grupo de vecinos que no cancelan la cuota. Hay un incremento en el mes de marzo y los que ya cancelaron su cuota y se pusieron al día, pues se niegan a pagar el incremento con toda la razón. Y ellos piden que este incremento sea asumido por las personas que no pagaron al día. Lo ideal es que esto hubiese sido acordado por los propietarios al momento de acordar la cuota extraordinaria. Sería lo ideal porque en materia de propiedad horizontal nosotros nos regimos por los convenios, por los acuerdos entre las partes. Entonces, si hay un incremento, hay un incremento para la totalidad y la administración deberá pensar ver de qué manera esta mora en el pago se la puede adjudicar al que fue causante de la misma. O sea, a lo mejor el general interés es de mora, que es la única sanción legal que previene la ley para sancionar a las personas que no pagan. Pero si usted al momento de haber acordado ese pago, haber establecido cuál era el monto de la cuota para cubrir la reparación y haber indicado que de no pagar en la fecha límite toda la diferencia adjudicada a la comunidad de copropietarios, creo que en este momento no se puede hacer. A no ser que ustedes acudan nuevamente justamente a la comunidad de copropietarios, hagan una asamblea o hagan una carta consulta donde ustedes consulten si realmente esa diferencia debe ser adjudicada a los que nos pagaron a tiempo. Si ustedes realizan un nuevo acuerdo, perfecto, lo pueden hacer. Pero imponérselo en este momento, cuando no se lo impusieron o no lo acordaron en la conversación inicial o en la asamblea inicial donde se tuvo la cuota, este no sería conveniente. En materia de propiedad horizontal, esto se hace por el acuerdo de los comuneros, de los copropietarios y hay que tomarse la mayoría. De esta manera le damos respuesta a la señora Aleira Martínez, que nos escribió desde el condominio Urare en San Antonio de los Altos. ¡Gracias!